Hola Gamers Darkeros y bienvenidos a este juego que he querido jugar hace mucho Esta vez no van a poder ver mis expresiones Pero simplemente es porque este juego no amerita ver mi cara sino ver la preciosidad de este juego La verdad no se me da muy bien los RPG Pero vamos a ver que nos deparará este juegazazo Que se llama Chrono Chiger Nada Gamers Darkeros Esperamos, espero poder cumplir con este let's play Que es Tras de que es viajes por al tiempo de atrás Ahí vemos a Goku con el pelo rojo, sí señor Ahí vemos a Bulma brincando a un perro de ágil Todos los personajes que parecen en Dragon Ball Y por esto me gusta mucho No por los personajes Si no por la historia Que lleva a esto La Kamehaos y el Cosa para los bolas del dragón No mentira, si no no es para las bolas del dragón Pero ella es la princesa Peach No mentira, tampoco es la princesa Peach Pero vamos a conocer a Drácula A Lucar Pero no es Castlevania Pero meten dinosaurios Porque estamos en la prehistoria Los robotitos del futuro Y luego vemos los demonios de la era medieval Chau Que somos a todos Y no creemos en ellos Bueno, ya Bueno, ahí se escucharon El sonido característico de Dragon Ball Yo no sé, pero Es súper genial Miren esa nave tan geni... Wow Wow Chrono Chai Y bueno muchachos Que comience el juego Partida nueva Bueno Vamos a darle por defecto Y está Bueno Vamos a llamarnos Chrono Que va Que mierda Nos vamos a llamar Nos vamos a llamar Nos vamos a llamar Nos vamos a llamar Ay, bueno Mierda Quería llamarme Culo Pero bueno Ya nos llamamos Chrono Que maldad Vamos a seguir la historia Sí Porque no No vamos a cambiar El nombre de los personajes Y bueno Ahí vemos Que se está Haciendo una pachanga ¿No? Una pachanga Pachanguera Entonces Fiesta Fiesta Y suena una campana Crono 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 ¿Aún estás durmiendo? Obvio Somos muy dormilones Madre Venga Ah, bueno Madre Venga dormilón Ya es hora de levantarse Vaya Había olvidado Lo bonito Que era el sonido De la campana Del niño Seguro que estabas Tan emocionado Con la feria milenaria Que no podías dormir Anoche ¿No? Bueno Será mejor Que te relajes Un poco Y no te metas En problemas No quiero que te comportes Venga Sal de la cama De una vez Nuestras madres Siempre tan comprensivas Cierto Siendo Hoy el día De la madre Vamos A cerrar La cortina Y a seguir Durmiendo Porque no Ay No me dejan dormir Vamos Vamos A ver Que hay Aquí No hay Nada Así Que me Voy Para abajo A ver Yo en lo que haya Llegar ahora Por cierto Vas a ir A ver A Oh Vaya ¿Cómo se llamaba Esa joven Inventada amiga tuya? Mami Se llamaba Luca Luca Lucas O sea Como el tío Lucas Claro Luca Vas a ir a ver Su nuevo invento En la feria ¿No? Bueno Pásalo bien Y vuelve Antes de la cena No se me dan bien Las voces Que puedo O casi lo olvido Toma tu paga cariño Diviértete en la feria ¡Eee! Obtienes 200 golds Aquí Todos nos dan en golds Bueno Pásalo bien Y vuelve Antes de la cena Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No se a dónde ir A la posada ¿No has estado en la feria? Eh no ¿Qué entonces? ¿Qué haces aquí? Vas a tener que esperar A 3000 años Para que vuelva A ver otra feria La feria es En la plaza Lin Al norte de aquí Haz Hay más puestos Y tiendas En los que De lo que puedas imaginar Ya no estoy perdiendo La feria Corre Corre Que la feria milenario Corre Corre Vamos a la feria Milenario Hoy hace mil años Que nuestro reino Fue fundado Disfruta de la fiesta Si yo tuviese tu edad Seguro que lo haría Obvio Porque eres viejo Algo me dice Que ese velocista De acero Va a hacerme Ganar mucho dinero No Vamos a apostar Por el velocista Hay una carrera En marcha Ahora mismo Espera un poco A que termine Si quieres apostar Por el próximo ganador Habla conmigo Cuando los corredores Hayan terminado la carrera Listo ya Y el ganador De la última carrera Es Merodeador verde ¿Quieres apostar? Por supuesto Velocista de acero Si Eso me dijo el viejito Vamos a ver Quien gana ¿Quieres apostar Al próximo ganador? No en estos momentos Primero que gane Eso Corre Velocista de acero Corre 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 Que si puedes Corre 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 Velocista de acero Te vas a dejar Ganar Por un gatito Buena buena Eeeeeee Hay una carrera En marcha De un Lerolerito Lerolerito Me van a pagar Y no sé cuánto Me van a El ganador De la última carrera Es Hijo Ahí No gano El velocista de acero Ay mierda Yo pensé que Era el velocista de acero Ya no quiero apostar Contigo Cállate Y usted viejito Desgraciado Ese de ahí Pillo Es mi bueno Estoy muy seguro Voy a ganar Ay cállate Yo solo repito Los últimos que ganan Damas y caballeros Entrad a la tienda A los errores Gastad vuestros puntos De plata Aquí Por ir a prueba De vuestra valentía Déjame mirar Cuántos puntos Tienes Cero Bueno Ya sabes Que el único lugar Donde puedes Usarlos Es este Pero no tengo Nada Que voy a hacer No O lo sé Bueno Estoy ya Yo ya he ido con él Soy lo Lo Canción de los juegos Ah Comprar Que puedo Comprar Yo No quiero Muchas cosas Voy a vender Mejor No 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 Ya Ya sé que aquí Es la tienda La niña que me dice Estos corredores Están muy ocupados Compitiendo Así que no contestan Si les hablas Polsar el botón Y confirmar Delante de la campana Mide Bien La distancia Y pulsa el botón Vamos a ver No Otra vez No Otra vez No Otra vez Ya Otra vez Ahora sí Esto es la vencida No No Esto es la vencida No Super No ¿Qué me pasa? No voy a poder ganar Bien hecho Añadiré un punto de plata A tu tarjeta Solo uno Ah maldito la caña Me voy de aquí ¿Qué dice? Este reino ha superado Muchos momentos difíciles Como aquella guerra Contra el señor escudo Hace 800 años Debería estar agradecido De poder disfrutarlo Estos días tan plásticos Espérate Voy a ver ¿Qué me de...? Ay Puedo comprar más cosas Ya no lo hace ¿Cuánto vale? Precio 200 ¿Y tengo 600 gold? Ah no Sí No Comprar Vendo Comprar Vendo A ver Nada ¿Qué me de...? No ¿Qué me de...? ¿Qué me de...? El señor El señor El herrero A tu servicio ¿Te interesaría comprar aquí una de mis obras? ¿Tú qué vende? ¡Oh! Un sable de plata y de grance ¡Oh! ¡Precio! ¡Ah! ¡El precio es 200 y yo tengo 600! ¡Bien! Pero no puedo comprar gran cosa Me voy de aquí porque usted es un usurero Vivo en el continente del este Ven a verme si alguna vez no necesito la carácter Hace cientos de años hubo una guerra Contra la sueste del señor oscuro Mi madre dice que si hubiésemos perdido Hoy esta feria no existiría Bueno Para aclarar muchachos Que dependiendo de las vistas que genere este video Voy a decidir si voy a seguir el esplay o no Puesto que también estoy haciendo el esplay de Silent Hill Así que Ustedes según sus comentarios y sus likes Pues Decidirán si quieren Ver este esplay Ay mierda What the fuck Chica Digo Uff Chica Ouch Bueno Ouch Que idiota soy Ay que lindo sonó la campanita Lo siento ¿Te encuentras bien? Oh mi colgante ¿Qué? ¿Cuál colgante? ¿Qué? Oh no mi colgante No me digas Que lo he perdido Bueno Has perdido tu colgante Y creo que es este Ja 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 Toma tu colgante Mi colgante Uff Gracias a Idiota Gracias a Gracias a quien Si dios no existe Imbecil Ya se que no parece muy valioso Pero para mi tiene un gran valor sentimental ¿Me lo devuelves? Pues no pinche naca Se te pasa por Por es que dios Voy a venderselo Oh di... Maldicio Ay dioses de colgantes Mi mas sinceras disculpa Pero no tengo dinero suficiente para comprar algo como eso Guárdalo bien Quizás no lo creas Pero esa baratita Tiene un valor incalculable Bueno Entonces le voy a entregar a esta pinche naca Tome su colgante Mi colgante Uff Cállate ¿Te lo devuelves papá? Si Gracias Puedes vivir en el pueblo No he venido a ver la feria Pero es muy aburrido estar aquí sola ¿No crees? Eh... ¿Te importa acompañarme un rato? Seguro que lo pasamos genial No la siento Oh vamos Estoy sola y no conozco a nadie aquí Y que no Cállate Oh vamos Ay pero guapuchos Si me me van a dejar Bueno está bien Yuhuuu Esto puede ser divertido Si claro Oh no te he dicho mi nombre ¿Verdad? Me llamo... Te llamas... Marley Aunque te hubiera puesto cara el culo Pero te llamas Marley Si Me llamo Marley Me llamo Marley ¿Y tu eres? Eh... Crono Ah... Digo... Crono Que nombre más chulo Bueno encantado de conocerte Crono Venga vamos a disfrutar de la feria Si vamos a disfrutar algo de lo que yo pueda disfrutar Dejame ver cuantos puntos tienes Tienes una tarjeta y pareces que tienes uno ¿Quieres cambiarlo por 10 puntos de plata? Ehhh... 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 No estaría mal Si... ¿Por qué no? Lo siento no tienes eso... Ah... Mierda... Te odio... ¿Qué? Ehhh... Ehhh... No hay nada mejor que una buena feria Dime... Si has escuchado el rumor Ehhh... Ehhh... Bueno... Entre nosotros he escuchado que el rey Se tira de los... Peos... Ehhh... Ehhh... ¿Has escuchado? Pues si me lo acabas de contar Uhhh... Bueno... Entonces no importa... Cállate... Depende... No han terminado los preparativos... Daos una vuelta por la plaza... Y volver dentro de un rato... Ok... Ehhh... Está bien... ¿Qué te pasa? Ehhh... Me quedes a escapar... ¿Y a mi qué? Estoy señor... Apuntate al concurso del bebé ¡Machaca el botón! ¡Tan rápido como puedas! Jajaja... Yo soy muy rápido... Yo soy muy rápido... Yo soy muy rápido... ¡Ay qué rico! No está mal... Añadir 5 puntos de plata a tu tarjeta... Jajaja... Soy el más rápido... Pero no... La verdad es que tengo tiempo... Jaja... Eres muy competitivo... ¿Verdad, carona? Sí, obvio... Espérate... ¿Qué haré... Y yo... Que tengo 5 puntos... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Aquí... ¡Hola gatito! Venga gato... Sígame... Vamos gato... Oh... Que aquí hay una niña... Que solo perdió su gato... Y no sé si eres tú... El gato... Que se perdió... Y la niña está llorando... Toma gatito... Aquí está tu dueña... ¿Has encontrado a Kiki? Gracias... Claro... Eso es encantador... Ah... Yo no sé... Soy encantador... Qué lindo... Vamos a ver qué hay por aquí... Fiesta... Fiesta... Baila... Vaya ritmo más pegadizo... Usa XL... Para bailar... E... 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 O... E... O... E... O... Vamos a bailar... Baila... 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 Bueno... Ya mucho baile... La academia... La danza prehistórica... Fascina eco... Obvio... Ves... Prehistórica... Estoy... Insusto... Cuanto... Juro... Pero... Vean... Esa vanza... Recuerda a mis energías... Bueno... Ya... El ritmo prehistórico... El ritmo prehistórico... Voy en... El ritmo prehistórico... La... 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 Conseguí dinero... Paciente... Del alcance de... ¿No? ¿Verdad? Pues quiero ir a donde... El alcance de... Jorge... Oye... Oye... Vamos a ver qué hay por acá... Vamos a ver qué hay por allá... Vamos a ver qué... Hola señor... Queríamos ver... Me ha hecho este almuerzo... No sé qué haría sin ello... Me da la energía extra que necesito cuando me siento cansado... Mmm... Almuerzo... Qué rico... Ve allí detrás si quieres probar suerte contra el robot de batalla... Mmm... Bipedal de Luca... Gato... Puedes... Ganar puntos de plata si me derrotas... Ahora yo lo derrotare... Ahora yo lo derrotare... Vamos a tener una luz... Me llaman Gato... Y estoy hecho de lata... Si me vences ganaras quince puntos de plata... Si... Quiero ganar... Bueno... Vamos a atacar... Al... Al gato... Atacar... Al gato... No... 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 No te pases de lanza... No te pases de lanza... Técnica... Ay... No te pases de lanza... al gato, solo puedo atacar al gato, demasiado lejos para que no atacaras, siiii ganas 10 puntos de experiencia, ganas un punto, bueno y ya, parece que has ganado y que yo te he perdido, toma tus 15 puntos, no fue divertido, claro que si señor gato cantador, gracias por los puntos, adiós, vamos a ver que comida nos peee, ay me has recuperado tus fachas, ay que rico, comes como un cerdo, pero no, si cállate, vamos a ver que no, ay me ha bajado que una pelea, ya me has escuchado ese rumor, ay si ya lo escuche, esa vieja sufre de Kassiner que me cuenta y me cuenta el mismo rumor, hace cientos de años hubo una guerra, eh otra vez, otra vez señor, a ver que, tu servicio te interesaría comprar, eh, no gracias, por cierto, existe alguna posibilidad de que esa señorasita, esa vez me tengo su pelante, se lo preguntaría, oye, estas, eh, no, pero si no me lo quiso comprar a mi, oh dios, esa que colgante es, con más sincero, disculpas, pero no tengo aire, ya no se que hace, que puede ser, no, 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 voy a beber otra vez, vamos a beber, ganemos juntos, pa' poder beber mejor, bueno, vamos a pelear contra el gato, pa' ganar fuerzas y ser los mejores de aquí, a ver, gato, vamos a ganar, bueno ya, quiero ganar, ataca, 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 gato, 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 gato Y vuelve a repetir lo mismo que nos dijo antes Pero nos da punticos pa' podernos gastarnos los... Ay, no, otra vez Primero comeré un poquito de comida Para recuperar las fuerzas Bueno Yo quiero comprarlas pa' que venderme El choo Pero cuantos puntos necesito Quieres cambiar 10 puntos de plata por 50 golds? Y aquí está mi perro fastidiando Si? Ah, ahí tienes gold pronto Si Aquí tienes el valor pronto Ahí tienes el valor pronto Ah, el valor pronto Lo siento, no tienes puntos Hay silencio Tobi No, no, se fue Eh, eh Ya El perro es un fastidio Vamos a ganarle al gato Listo Gracias por ganar Toma tus quince puntos Bueno, en cuanto tengo Ah, me anso Si repara a ganarle otra vez al gatito No puedo ganarle hasta que no salga Y vuelva a entrar y ganar Bueno, es fácil Así uno sube de nivel Rápidamente En pleno preludio de las cosas Bastidioso gato No me mates No, pero Muerte Buena Uff Quedé con seis Ah, bueno Casi me voy sin que me paguen Toma tus puntos Esto fue muy divertido Gracias, adiós Vamos a comernos la comida Pa' subir la energía Sí señor Vamos a ver si puedo comprar algo Con el dinerillo que acabo de obtener No, ya nada más No, nada más Vamos a ver Si por aquí Este señor me permite Me hecha Herrera A tu servicio Me gustaría comprar Claro Quiero comprar La mejor de tu espada Que la espada de platita Pero mi espada es Pero mi espada es Ser su Sostenible Y bajo Si no lo puedo Comprar Así es No la puedo Comprar Al corazón No la puedo Yo comprar Al corazón Ay no Otra vez Siento No, no, listo, ya, ya Dios mío, éxito Ay, pero hasta cuándo me van a tener ahí guiando ¿Qué más hacemos? Volvemos a pelear con el gato Vamos a pelear No, muchachos Si supiera que tenemos que hacer nosotros Vamos a ganarle a este gato Ay, look, aprendió algo Bueno, págame Toma tus contos porque soy encantarito Bueno, ya Como siempre me voy a robar la comida del viejito Así es No sé qué más puedo hacer si no me van a dar ninguna instrucción ¿Qué? Invento de Luca ya está listo si quieres Seguida adelante Ay, ya Ya está el invento de mi amiga Luca Pero antes Cámbiame esto por plata No, ya, bueno, ya Vale Un minuto, voy a comprar unos caramelos Ay, qué fastidio Comprar los pinches caramelos Esperando Ah, disculpe, me gustaría comprar uno de estos Mmm, claro señorita Gracias por esperar Ay, qué lindo soy Vámonos Acercaos, acercados Necesitamos un valiente que se preste para realizar una demostración de nuestro nuevo invento La primera máquina teleportadora hiperdimensional Pronto será conocida como el invento del siglo Es tan sencillo como subirse aquí Y seréis en los transportados aquí Esta increíble máquina es obra de maestra de mi bella y brillante hija Luca Ah, Luca, Luca, Luca Vamos a hablar con Luca ¡Cruido! Me preguntaba cuánto llegarías Nadie quiere probar mi teletransportador ¿Serías tan amable de hacerlo tú? ¡Oh, puede ser muy divertido! No se, me da bien la luz Miraré mientras la pruebas Claro, mira Yo soy Valir Solo tienes que subirte en el módulo izquierdo Bueno, está bien, ya no subí Sistemas activados Chopa, 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 chopa Iniciando la transferencia de energía Iniciando la transferencia de energía ¡Sí! ¡Oh, fantástico! ¿Qué te pareció? ¿Quieres probarlo de nuevo? Eh, no, ya lo probé de nuevo Ha funcionado, increíble, jamás lo hubiera Como iba diciendo damas y caballeros Mi pequeña Luca lo ha vuelto a conseguir Una clara muestra de la ciencia Es todo un esplendor Oh sí, aquí estoy de acuerdo contigo La ciencia Science ¿Qué significa teletransportar a Iniciando el juego? ¡Wow! Supongo que hasta los inventos de Luca a veces requiere más tiempo que de lo que se pensó Marley, qué divertido Ah, qué hueva ¡Qué divertido! Yo también quiero probar ¿Ah? Vaya, Crono ¿Desde cuándo vas acompañado de bellezas como ella? Ah, ¿dónde se lo sabe? Seguro que no pasa nada, ¿verdad, Crono? Espera aquí un momento, no te vayas a marchar sin mí Obvio Que no Tú te me pegaste Contemplan damas y caballeros Como esta preciosa joven Prueba la máquina Jejeje, tranquilos, volveré enseguida ¿Estás así? ¿Estás segura de eso? Todavía puedes cambiar de opinión ¿Y hablar? No tengo miedo ¿Oh? Claro, como ya lo hice yo Muy bien, preparad Un gran aplauso para cuando aparezca teletransportada en la otra plataforma Sistemas activados ¿Qué es eso? Me ofrece energía ¿Qué es eso? ¿Está brillando el colgante? Oh, me brilla el colgante ¿Qué pasa? ¿Ahí? Me dios ¡Ano! Mierde WTF WTF ¿Qué pasó? ¡Luca! ¡No aparece! Bueno, es todo por hoy, como veis, como podéis ver la chica ha desaparecido entre vuestros incrédulos ojos, el show ha terminado, ahora marchaos todos ¿Qué le sucede? ¿Qué ha pasado, Luka? ¿Dónde está? ¡Oh my goodness! La manera como ha desaparecido estoy segura de que ha sido culpa del teletransportador Esa especie de portal que ha aparecido y como ha reaccionado ese colgante debe haber algo que no haya causado ¿Y se supone que vamos a hacer ahora? ¿Hay alguna posibilidad de rescatarla? La cara de esa chica me resulta familiar, seguro que la he visto antes Yo... iré por ella ¡Crono! ¡Oh! ¡Vas a buscarla bien hecho muchacho! Es nuestra única opción, no sé dónde yo arma ese agujero pero no nos queda bien Espero que se abra de nuevo Creo que lo tengo, ese colgante debe funcionar como llave, así que cógelo y sube a la máquina crana ¡Ya hay sistemas activados! ¡Aquí se tiene más energía de energía! ¡Aumentando la salida de energía! ¡Entendido! ¡Más, más! ¡Necesito más energía! ¡Entendido! ¡Ahora me hemos liberado! ¡No! ¡Me matan estos dos! ¡Noooo! ¡Yo también me fue! ¡Buena suerte, grama! ¡Aquí se osguire! ¡Ah, ya me digo qué malo que falló! ¡Uy! ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡Uy! ¡Aguro, no! ¡No! 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 Hemos aparecido... ...en un lado que desconocemos... ...y... ...una batalla! ¡Ataca! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Pegué! ¡Destruyelo! ¡Así! ¡Destruyelo! ¡Así! ¡Vamos a atacarlo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Qué hice? ¡Atacar! ¡No! ¡Me alcanzé a atacar! ¡Qué bueno! ¡Ataca! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ganas el disparicio! ¡Ganas 3 de pun! ¡Ganas 3 de gol! Y bueno... ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo amigos! ¡Haciendo mal! ¡Vamos a dejarlo aquí! Bueno muchachos, espero les haya gustado este... ...let's play... ...según sus votos, según sus comentarios decidiré si seguimos con esto... ...y nos vemos en un próximo video... ¡Bye!